Oye, 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 o Amoco, muñeca, colera, eso me diosa Eso me diosa Callare, callare Callare, yo soy yo, callare ¡Cállate, chape, ni ché! ¡Cállate! ¡Una chate, te regalata! ¡Cállate! ¡Ay, amabón, con cuando more! ¡Cállate! ¡Aboraco, gallavo! ¡Ven, cállate! ¡Uy, uy, cállate! ¡A ti son mi toco en la gujuana! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, ya soy yo! ¡Cállate! ¡A trago, champuyabón, ahí va! ¡Cállate! ¡A trago, champuyabón, ahí va! ¡Cállate! ¡Angus, suel, y chingúrubé! ¡Cállate! ¡Angus, suel, y pechado! ¡Cállate! ¡Angus, suel, y chingúrubé! ¡Cállate! ¡Y da ta y noche, son mi toco en la gujuana! ¡Y da ta y noche, son mi toco en la gujuana! ¡Eh, eh, eh! ¡Y soltad y ayer! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Está, chapéan! ¡Nhereinplemente, sí! ¡Esto, cuiabón, ahí va! ¡Está, chapéan! ¡Está, chapéan! ¡Du tanto, que palio del Alex, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!